No, no te preocupes. Ven, mami, mami, bájate. Confía en mí, te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor, Javi, te lo pido. Tranquila, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Yo sé, pero necesito que confieses en mí. ¿Por qué vas, mamá? Mira, te entendiste. ¿Cuál es el escondido que te tiene? ¿Cuál es el escondido que tiene? Me lo vas a decir de una vez. ¿Cuál es la vaina conmigo? ¿Qué es lo que está pasando? Al pie mío, Mariana, al pie mío, no te muevas. Me vas a fregar la vida. Eso es lo que vas a hacer. Me vas a fregar la vida. Te lo quisieras fregar, Kiki. No le hubiera salvado la vida. No se lo hubiera salvado a usted. Ni a mi hija, ni a mi hija. ¿Quién le salvó la vida a quién? No le hubiera salvado la vida.